chicos tenemos graves problemas ya que mi celular no quiere grabar ya probé con varias aplicaciones y con la que tenía antes pero no me quiere grabar si acaso ahorita la cámara perdón si hoy y mañana no subo vídeo los sábados casi que nunca subo pero hoy no me está funcionando esta cosa este celular no me funciona así que perdón si hoy no subo era un vídeo corto que quería hacer para que ustedes entendieran no es que ya quiero dejar el canal ya me aburro ya me olvido de ustedes no se me está complicando bien nos vemos chicos bye